¿Qué pasa, corazones míos? Estoy encantado de estar aquí con ustedes de nuevo. Atentos porque tengo que comentaros este tuit de María Patiño, donde una vez más se delata... De verdad es que me da incluso un poco de pereza, ¿eh? He estado antes criticando al maestro Joao por el tuit que ha puesto, ¿vale? O sea, yo entiendo las opiniones que sean de todos los gustos, de todos los colores y yo las respeto, ¿eh? Siempre que sean opiniones que se respeten. Pero es que esta mujer lo que hace es como arrastrarse muy a tope y de una manera muy descarada, ¿sabes? Porque es normal que tú quieras complacer a tu jefe, que tú hagas más o menos la pelotilla en tu trabajo para seguir manteniendo el puesto de trabajo, ¿no? Estamos hablando de un puesto de trabajo donde tienes que ser muy agradecido porque María Patiño tiene un nivel de vida ahora mismo altísimo. Tenéis que tener en cuenta que está colaborando en Sálvame, presentando algunas veces Sálvame, presentando algunas veces el Deluxe, presentando Socialité. No sé si tiene también una columna o la ha tenido en lecturas, ¿no? Es evidente que tiene que... Y además, bueno, el año pasado estuvo a punto de perder ese sitio, ¿no? Con esto de intentar retar a Rocío Carrasco y ponerla en duda, ¿no? Y cuestionar su testimonio, ahí María Patiño se la estuvo jugando un poquito, ¿no? Y es normal que ahora tenga que intentar destacar, ¿no? Mira, mira, yo te lamo el culo más que a nadie. Mira, 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 ¿eh? Mira cómo defiendo la fábrica de la tele, ¿eh? Mira, mira, jefe. Mira, mira, me arrastro, me arrastro. Hasta cierto punto lo puedo entender, pero llegan circunstancias en las que tú también te tienes que querer a ti mismo un poco, ¿no? Y sentir un poco de amor por tu persona, ¿vale? O sea, en plan, oye, la imagen que vas a tener, ¿no? La imagen que va a quedar reflejada públicamente en tu vida, ¿no? Porque al final todo el mundo nos vamos y la imagen que se queda de nosotros es la que hayamos ganado, ¿no? La que el público... Siempre el público se queda con ciertas cosillas de cada personaje, ¿no? Yo creo que el día que Jorge Javier ya no esté en televisión, pues se quedará ese Jorge Javier que ha sido, pues, humillante para las personas, ¿no? Que ha insultado a mucha gente, a los propios entrevistados. Y de María Patiño, pues se quedará como una imagen de una persona que ha estado ahí arrastrándose, ¿no? Oye, mira, mira, mira cómo peloteo a la fábrica de la tele para que me sigan llamando. A ver, este tuit no es de ser de ninguna periodista, ¿vale? En primer lugar es que cualquier periodista no tiene el Twitter de María Patiño. Cualquier periodista escribe su nombre bien sin faltas de ortografía. María, con la tilde en la i, y mi apellido, ¿no? Patiño, con la P en mayúscula. Eso para empezar, ¿no? Las faltas de ortografía que tienen... A mí me molestan mucho las faltas de ortografía. Cuando son muy descaradas y muy constantes, me molestan. Realmente me molestan. Pero realmente me molestan y además cuando se supone que vienen de una periodista. O sea, una periodista que tienes que vender tu imagen como que es tu profesión. O sea, ¿quién más tiene que vender qué sabe escribir que una periodista, ¿no? Es como si de repente me dices que esta persona es una escritora. O sea, ya faltaría más, ¿no? Pues lo mismo, un periodista para mí es alguien de letras, ¿no? Es alguien que no debería tener este tipo de errores y sobre todo en su nombre. Porque tú me dices a lo mejor que no sabes escribir supercalifragilístico, espialidoso, pues ya te comprendo un poco, ¿no? Pero que no sepas escribir tu nombre, pues verás tú, es un poco raro. Es un poco raro y es un poco... Que a lo mejor necesitas volver al cole, ¿no? Pero fijaros en esto, ¿no? Por supuesto, ella a las 10 de la mañana ya tenía que sacar la puntillita contra Olga Moreno para ganarse su palmadita en las palmas, ¿no? Primero filtro. Luego poso. Y después me robo. Siguiendo los pasos del director de orquesta. Refiriéndose a Antonio David, ¿no? Como que todos los pasos que está siguiendo Olga son dirigidos por Antonio David. En primer lugar, no estás informada para nada, porque ya te digo yo que Antonio David no está detrás de esto, ¿vale? Igual que os dije, y os puedo decir que más o menos las otras exclusivas que ha hecho Olga mientras que estaba todavía con Antonio David en relación, que ahí sí que seguramente estaba Antonio David detrás, en algunas. Porque también os tengo que decir que hay algunas veces en las que Antonio David no ha estado de acuerdo con revistas y con cosas que ha hecho Olga, ¿no? Y que las ha hecho ella por su cuenta, ¿vale? Hasta ahí os puedo leer, ¿vale? De momento. Pero en esta no tiene nada que ver a Antonio David. De hecho, Antonio David hace tiempo que no... Bueno, hace tiempo que no sabe de Agustín. De hecho, Antonio David también no sabía nada de la relación de ella. Pues ellos tienen una relación cordial, pero para el tema familiar, ¿vale? O sea, en el tema de la vida de Olga y tal, no sabía nada, ¿vale? Y no tal. Pero hombre, María Patiño, que tú, que tú me digas a mí, o que tú vayas a criticar un posado, un robado, ¿vale? Venga, venga y acuéstate. Me vas a decir que estas fotografías en la revista Lectura, que encima además los titulares, ¿no? Espectacular tras operarse el pecho. Y estás tú ahí andando muy natural en la playa, ¿no? Muy... Aquí es que sobre todo está... Esta es la... Esta es súper robada, ¿eh? Ha sido la boda que soñaba de niña. María Patiño se casa en secreto. Tan en secreto, tan en secreto que la han fotografiado, ¿no? Y, bueno, estos robados, estos robados... Bueno, estas, al ser diez minutos, venga, te lo puedo comprar, ¿no? Pero vamos, esta, por Dios, si te estás quitando hasta las gafas. Nuevo cuerpo de María Patiño. Sí, bueno, pues se lo habrá comprado en el corte inglés, los cuerpos, ¿no? Nuevo cuerpo, que yo sepa el cuerpo de cada uno, siempre es el mismo. Y ya te lo puedes cuidar más o menos, ¿no? Pero bueno, en las fotografías estas de las portadas de revistas lecturas siempre salimos bien, ¿no? ¿Qué es esto, María Patiño? ¿Quién era tu maestro de orquesta? María Patiño, fíjate, fíjate la diferencia. Fíjate la diferencia cuando es un posado y cuando no. ¿Vale? Fíjate la diferencia del titular y de la foto cuando es un posado y cuando no. ¿Vale? Cuando no es lectura. Fíjate cuando no es lectura, cuando es lectura. María Patiño, ¿aquí quién era tu maestro de orquesta? Porque yo te puedo decir que el maestro de orquesta ahora mismo es el que dirige tu opinión y tu criterio. ¿Vale? Si lo podemos llamar opinión o criterio, porque para mí lo que tú haces no es ni tener opinión ni criterio. Para mí lo que tú haces es ser una marioneta. Pero bueno, es una opinión personal. Familia, ¿qué pensáis ustedes? Os estaré leyendo, os mando un abrazo enorme y hasta el siguiente vídeo.